¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre pregunta y preguntas me lanzas algunas puntas hacia mi comportamiento Simplemente lo que hago es cumplir con mi trabajo Mi conciencia no almacena nada de remordimiento Te elegí para que fueras la dueña de mi aposento Lo que hasta hemos vivido es tan puro como el viento He compartido contigo buenos y malos momentos Quizás por mi profesión soy prodavo de tormentos La duda te coquetea rotando tu pensamiento Piensa en mi lo peor cuando de casa me ausento Te rolando días para ustedes ¡Suscríbete al canal! No te dejes influenciar por lo que puedan hablar Semejantes elementos Demuestra seguridad, firmeza y tranquilidad Todo esto te ayudará a alejar el sufrimiento Por el bien de los dos no debes creer en cuentos No te dejes influenciar por lo que puedan hablar Muy verdadero esto que por ti yo siento Puedes estar tranquilita que a tu amor estoy sediento Y por si se te olvidó para tu conocimiento Te entregué todo mi amor sin fecha de vencimiento ¡Llévate! ¡Llévate!